Fue a recorrer las playas después de un día de sol, arena y todo, y encontró la playa. ¿Quieren saber cómo terminó esa playa, Chindo? Fue a Ventanilla, estuvimos en Ventanilla, luego le vamos a irle con quién, estuvimos acompañados. ¿Pero qué encontraste al final? Se encontró escombros, se encontró basura en abundancia, se encontró de todo. Ni lo que te imaginas se encontró en esa playa. Chindo, quiero ver la nota, por favor, preséntala. Vamos a ver la nota aquí que la realizamos hace unos cuantos días en la playa Costa Azul en Ventanilla. Pero preséntala bien, porque el director se pone como el alemán cuando la presentas mal. Allá, nos vamos a ver ahí en Canal 13. ¿Puedo mandar un saludo? A ver, señora, ¿a quién? A la señora que no debe escalante que se mejore. Ya, gracias. Telas, trapos, plásticos. Les recomiendo que no acerquen las cámaras a mí. Estamos acá en una de las cuatrimotos de la municipalidad. Alfombra, mira. Maquinaria pesada para recoger. Nos encontramos en el distrito de Ventanilla. Para ser más exacto, estamos en la playa Costa Azul. Llegan cerca de 40.000 a 50.000 bañistas por semana a esta gigante playa que tiene 8 kilómetros de extensión. Pero usted sabe cuánta basura se acumula en una semana. Ahorita, como podemos apreciar, tenemos a la brigada de limpieza. Son como que escombros, ¿no? Miren, acá hay como que maderas, bueno, mezclado un poco con plásticos de botella. ¿Para...? ¿Desde dónde viene usted para...? De Pachacuta, de Pachacuta. De Pachacuta, no muy lejos. ¿Y a qué hora se levanta usted? A las 5 de la mañana para ir a trabajar. ¿Cuando viene usted acá, cómo encuentra la...? Desastre, todo basural. ¿Y este trabajo lo hacen todos los días ustedes? Sí, todos los días. Prácticamente hoy día todo limpiamos. Otra vuelta mañana va a estar así, bolita, lleno. Una de las cosas que yo tengo entendido más peligrosas es, por ejemplo, estos pedazos de tecnopor que duran miles y miles de años en degradarse. Bueno, definitivamente la creatividad peruana es increíble, ¿no? Estamos acá contemplando al mar. Maestros, ¿qué tal? Me encanta la creatividad peruana. Yo sé que bronceador no ha habido. No ha habido, perdón, este bloqueador. No ha habido, pero estamos de visita, de visita. A ver, ¿cuál es él? El trome, man ya. ¿De dónde están? ¿De qué parte vienen de Lima? De Villa de Salvador. Sácame de duda. Esto lo viste en internet, en algún tipo de tutorial. Sí. Al rato, una idea ya, pues, para poner para el sol. Hola, soy Porfirio, vende periódico para sombrero de lancha. Para todos. Llame ya al 349-0100 y por solo 45 pesos o en tres cuotas de 15,50 más gastos de envío, tenga su reminder con resultado garantido. Si no queda satisfecho, garantizamos la devolución de su dinero. Un adorno navideño. Mira, qué dos. Un recuerdo navideño. No, no, esto ya, mira, esto es terrible ya, Orleía. Esto no lo voy a agarrar con la mano. Mira, un pañal. Un pañal. No, 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 mira. Mira. Pañal. Los trabajadores siguen chambeando a pesar de que ya ha pasado una buena cantidad de horas, ¿ah? Y siguen y siguen acumulando cada vez más y más basura. Toda esta basura proviene del río Chillón, ¿no es cierto? Que el mar de alguna forma arrastra, termina varando toda la basura a este lado. Este es el río Chillón, por supuesto. Obviamente toda esa embocadura siempre llega hacia el mar. La corriente del mar va de sur a norte. Entonces, esto quiere decir que todos los desperdicios que trae el río Chillón, que desemboca finalmente en este mar. Domingo, Pé, la gente está con hambre, ¿no es cierto? A tirar su Richie Ray. Su Bobby Cruz and the White Last, como se dice. Provecho, provecho. A ver, cuéntame, ¿qué estás comiendo? Pollo frito con arroz. Pollo frito. Seguita, ¿a qué hora se ha levantado usted para cocinar este pollito frito? A las cinco. ¿Cinco de la mañana? Sí. ¿Cómo ha encontrado la playa, maestro, cuando ha venido? No, la playa sí está un poco mal porque se le nota, se le ve. Aparte, la ley de la calle, les regalo una bolsita. Nuestro pollito frito con papitas. ¡Uy, qué rico! Uno que viene a trabajar acá a la playa y la gente viene a disfrutar, eso me genera una envidia. Pueblo, al pueblo, para el pueblo. Estoy con hambre, no he fallonado, nada. La chicharra, pez, hermano, para que baje el arroz. La cequilla de gargamel, ya que no hay chela. Chicha, pez, ¿no? Chicha natural o de sobre? Orly. Refréjate también un poquito, ¿ah? A ver, la ley de la calle, les entrega a pez su bolsita de basura también. ¡Ay, ay, ay! Yo voy a traer bolsas, más no más encontramos una bolsa chica nomás para... Hay un bolsón para que te metan a ti también de paso. Y te voy... Loco, pero tú sabes que está prohibido traerme... Sí, sí, lo sé. Sí. Yo no puedo quedar tampoco solo en casa. Está que se congele el pobre animalito. ¡Tilas, trapo! ¡Ah, es imposible! Esto... Esto también es resto de cosas de barco. Sí, de todo, mira. Lamentablemente, a unos cuantos metros, 8 metros aproximadamente, la gente bañándose, ¿no? Y podemos encontrar esto, ¿no? Diario, hemos estado sacando 10 toneladas de basura acá. Pero ahora, con este tema del río Chillón, las lluvias, los huaicos, fíjese que estamos sacando aproximadamente 25 toneladas diarias. ¿Diarias? Diarias. Hijo, 25 toneladas de basura diaria de la playa. Es alucinante, Chato, eso es lo que acaban de decir y eso no es nada. Eso no es nada. Acuérdate que mucha basura que derrojan en el río Chillón desemboca también en la playa. Y llega basura, llegan bolsas, llegan pañales. ¿Has visto lo que recogía el chito? Pañales. Lo que pasa es que... A ver, a todos nos ha sucedido. Lo que pasa es que como sabemos que hay alguien que tiene la chamba de limpiar la playa, entonces como no es mi jato, como no es mi casa, voto pues. Y no está mal, de acá no criticamos al que lleva su arroz con pollo, su pollo frito, su tallarín. Pero hermano, los huesos del pollo, el esqueleto del pollo no va debajo de la arena. O sea, ¿por qué enterrar el cadáver del pollo en la arena? Y lo peor de todo es que también inclusive la gente va hasta con colchones. Llevan colchones a la playa. No entiendo por qué llevan colchones, pero lo peor es que los dejan ahí. Llevan frazadas y las dejan allí. Hemos encontrado hasta preservativos. Llevan, han encontrado hasta agujas. No saben la cantidad de basura, por favor, señores, ustedes que ven la ley de la calle. Reúnanse con sus amigos, reúnanse con su barrio, ayúdennos a limpiar. La naturaleza es lo único que nos queda bien, por favor. Bueno, y Cristian, en varias playas, y creo que una de ellas es el silencio, pues se ha prohibido con el ingreso de comida, de bebidas alcohólicas, que se venda comida. Porque, digamos, las autoridades ya saben cómo termina esa playa, el muladar. Pero la playa no se ensucia sola, señores. No es que aflora de la arena a la basura y se ensucia a golpe de las 5 o 6 de la tarde. Somos nosotros mismos los que convertimos nuestra playa, esa rica arena y ese mar, en una posíliga. Chato. Así que, bueno, se está acabando el verano, Cristian. La temporada de verano se va, pero la inmundicia queda en la playa. Tú has dicho todo correcto. Después nos quejamos que las autoridades, los alcaldes no limpian cuando somos nosotros los que ensuciamos. Así que, bueno, chato, vamos a revisar las redes. A ver, ¿qué?